Por lo que se manejó en la semana, ¿no? Que si hubo regaños para Abuoso, que si con groserías a Vicente Sánchez, en estos momentos Mauro Ceja, tres cuartos de cancha con el balón, balón filtrado dentro del área, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tachuca! ¡Glan jugada! Aparece el número once, Félix Borja dentro del área, mete un disparo raso, que se va por el medio de las piernas de Armando Navarrete y el Tachuca, el Tachuca ya está ganando, y Borja se va a llevar cartón preventivo de más por el portejo expulsivo Corona, la pasión anda, ¡todo! ¡todo con medida! ¡El Topfero Irlanda! Bueno, pues ahí está Félix Borja, que tenía muchas ganas, no ha sido titular, no ha tenido muchos minutos Hoy reemplaza a Jaime Ayoví en la delantera, que es el máximo anotador de Pachuca con tres tantos Y marca su primer gol con la camiseta blanquiazul, lo festejó con todo, está contento el ecuatoriano Y así Pachuca tenía planeado arrancar este partido, yéndose con todo al frente y ya está reflejado el marcador Es importante que ha tenido lo que llevamos de la segunda parte Rogelio Chávez Trata de apoyarse, otra vez con Elías Hernández, la pelota no sale, que dice el árbitro, ¡ya va al centro! ¡De Pachuca! Félix Borja se levanta, con una estatua de ébano, hace contacto con la pelota Y de certero, y mortífero remate, está haciendo el 2-0, gol, corona, la pasión bala, todo con medida El estadio enloquece, Jorge López Vives, Zori, Pachuca, consigue el segundo América, está metido en un problemón hasta este momento ¡Visita tu distribuidor Chrysler y conoce los interiores completamente renovados de Dodge Avenger 2011!